A uno le hice las tradicionales rayas o cortes por todo lo ancho, es un corte profundo para que penetre el sabor que le voy a dar con este aceite de ajo y chile de árbol. ¿Cómo se prepara eso, Oscar? Bien fácil, pongo en el molcajete o mortero cuatro dientes de ajo y a puro golpecito, esto no requiere nada de fuerza, es pura maña de irlo machacando hasta que quede esta pasta, la base de ajo. Enseguida la pimienta negra al gusto, aquí mismo se va a moler bien fácil, esta es sal rosa, es un grano grueso que igual le parece mucha, pero la intención de este aceite es que quede fuertecito de sabor, ve como se va concentrando todo en el fondo. Y por supuesto, claro, el chile de árbol, empiezo con dos nada más, aquí si es un poquito más fuerte para deshacerlo bien, la idea es incorporar todo esto lo mejor posible. Yo le voy a poner cinco chiles y con eso va a quedar picocito, pero no creas que literal pescado enchilado, es un picor leve muy rico. Esto es precisamente lo que queremos, voy a raspar bien el mortero en el fondo para no perder nada de sabor y solamente resta agregar más o menos el jugo de dos limones y aceite de oliva, sin miedo. Se mezcla todo muy bien y este es con el que voy a sazonar al niño, tratando de impregnar el sabor en los cortes, que para eso están por ambos lados. Y a mí siempre me gusta también que caiga un poquito por acá adentro. Es todo, pescado número uno, listo. Mira, antes ya fuera de cámaras he hecho pescados fritos, marinados, sazonados con hierbas, jengibre, limón, de varias formas. Pero hasta el momento de grabar este video, para mí la mejor forma, la que mejor resultado me ha dado es simplemente sal y ajo. Es todo, de verdad que yo estoy usando este ajo granulado, que es el que siempre uso en los videos, pero con una sal de ajo o ajo en polvo más sal, jala. Te juro que para el pescado frito no se necesita andar inventando para obtener un gran sabor. Sí le pongo limón, pero ya al final, sinceramente, lo recomiendo sencillo. Apenas ahorita me di cuenta que ya no tengo carbón, me quedaba este poquito nada más. Pero como sí tengo leña, pues es la que voy a usar para lo que será el pescado a la parrilla, en este caso a la leña. Va a tardar un buen rato en que esto se convierta en brasa, así que ahorita tiempo es lo que más nos sobra. Mientras que el fuego queda listo, los voy a meter al refri y me va a dar el tiempo necesario para preparar un guacamole. Con dos aguacates creo que tiene suficiente, cebolla morada picada, igual el tomate, chile serrano, le puse tres para que amarre. Y a mí me gusta primero mezclarlo todo para ver si le pongo un poquito más de cebolla y un poquito más de tomate, pero creo que quedó muy bien. Ahora sí, pimienta negra recién molida, sal de ley, el jugo de un limón y cilantro, pescado y guacamole. Los mejores amigos, ya la llevas de gane con esto. Yo no sé quién te dijo a ti que el arroz integral se prepara diferente al arroz blanco. Aceite de oliva caliente, voy a hacer nada más media taza, lo pongo a freír como por unos 5 minutos, cebolla, sal, ajo, pimienta y clavo. ¿Cuánto le puse de arroz? Media taza. Entonces, ¿cuánto le voy a poner de agua? Pues una taza. Dime qué diferencia hay entre este y el arroz blanco. Tapo, espero a que hierve el agua. Ya está hirviendo, Oscar. Ok, se le baja el fuego al mínimo y la única diferencia es que en vez de 12 o 15 minutos va a tardar como 40. En mi caso fueron exactamente 43 minutos. ¿Hay agua? No. Entonces, ya está. Y esto lo hacen algunas personas como para que quede más suave o esponjoso. Tapo y dejo reposar al menos una media hora. Este es el famoso arroz integral. No sabe tan rico como el otro, la verdad. Pero en teoría es mejor. Yo nomás comento, total, tú haz el que quieras. Para el pescado frito, como seguramente ya sabrás, una buena cantidad de aceite en frío. Y ahora sí lo empiezo a calentar, no al revés. Yo aviento un pedacito de cebolla que me va a indicar cuando el aceite ya esté listo. Y mientras comienzo con el que va a ser a la parrilla. Estoy ayudando yo con una canasta para pescado. Y aunque parece que hay muy poquito fuego, quiero que veas como en el fondo todavía hay buena cantidad de brasa. Apenas mi mano te aguanta unos 5 segundos de calor. Ahora sí, vas para adentro, mijo. Calculo que en unos 20 minutos aproximadamente va a estar listo. Cuando la cebolla ya está flotando, que se ve que como que empieza a freírse, pero que no está echando humo el aceite, es cuando yo meto el pescado. Suave, no tiene que estar a tope, luego por eso se quema. A este yo creo que también unos 7 o 10 minutos por lado y queda, vas a ver ahorita. Lo que me gusta a mí de estas rejillas es que es bien práctico para checar cómo va el pescado. ¿Te parece? Ya de aquí en delante, pues la verdad es que no tiene ninguna complicación. El único detalle fue darle el sabor. Y que no se queme, obviamente. Acá igual lo puedo ir checando con más cuidado. Yo creo que todavía le falta, dale calma. Y tampoco nos preocupemos por cuántas vueltas le voy a dar. Mira, tú velo tanteando. Hombre, olvídate. Qué chulada se va viendo este pescadito. Ojo, en mi caso fueron 10 minutos. Depende de qué tan alto tengas el fuego y pues del tamaño del pescado. Pero yo recomiendo eso, de 7 a 10 minutos. Otra cosa que se me olvidaba. Siempre en el pescado frito podemos debatir acerca de si poner harina o no. Y no pasa nada. Yo he probado los dos y la verdad me gustan parejo. Si trae o no trae, sigo encantado con el pescado frito. Yo no le puse. Si quieres ponerle, pues que a todo dar. Y con lo que me sobró del aceite enchilado, le voy a dar la última pasadita. Podríamos decir que en su última vuelta. Vean nomás la pinta que tiene esto. Realmente ya dos minutos y casi lo estoy sacando. Prácticamente al mismo tiempo quedaron listos. Este te decía 10 minutos por lado. Y por eso me encanta este tipo de mosaico. Las rayas que le hice. Siento que se ve más crujiente. Y no solamente se ve, está más crujiente. Es una belleza. Tú también ya estás listo. Vámonos para afuera. Este en cambio tiene las marquitas. Ese como aroma de que fue hecho la leña, el carbón. ¿Cuál se te antoja más? Va a estar dura la competencia. Ponme dos tortillas a calentar, por favor, mientras voy sirviendo los platos. Es un poco de arroz en cada lado. Arroz integral para los que habían preguntado cómo se hacía con un toquecito de cilantro. ¿Quieres tantita ensalada? Pues aunque no quieras. Espinaca, hojas verdes, tomate, cebolla morada y pepino no porque no hay. Sin palabras. A los dos los quiero por igual. Quedaron bien bonitos y ya me los estoy saboreando. Ayer puse a cocer 6 tomatillos, 10, 12 chiles serranos y un pedazo de cebolla solamente como por 5 o 7 minutos. Pasa toda la licuadora, más 4 dientes de ajo, sal, un puño de cilantro. Esta es una de las salsas verdes más comunes y un chorrito de vinagre. El detalle, la magia está en que ya una vez licuado le agrego uno o dos aguacates al gusto. Y resulta ideal para el pescado de marisco porque es como acidita y bien picosa. Se la estoy poniendo aquí por un lado porque la verdad no sé dónde ponerla. El aguacate, claro, infaltable, tremendo platón. Adiós, dieta, que te vaya bien. ¿Tienes limones, caro? Claro que tiene que haber. Hombre, cállate la boca, atardecer en Sinaloa o a medio día en Nayarit. Qué lujito nos estamos dando, papá. Yo le voy a entrar ya de una vez al asado, la piel tostadita y la carne bien cocida. Más el sabor del aceite que se le puso nada más, eso sí, aguas con las espinas. Y para el pescado frito, pues tan fácil como llegar con tu pedazo de tortilla. Ve nomás qué cosa, échale tantito guacamole, hombre, no tengas miedo. Nada más qué joyita. Este es el que tiene el adobo, lo doradito que queda a la parrilla, a la piel. Cállate, güey. Déjame poner un poquito en la tortilla, con un poquito de guacamole también. No puede ser posible esto. Y ahora sí vamos a darle un probete a este. Un poquito más de limón. Y una cucharadita de tu guacamole. La verdad que está bien reñida la competencia, pero si tuviera que escoger uno que no tengo por qué. Este es el pescadito frito, así como te dije, a pura sal, a pura sal, ajo y limón. Es una belleza, pero este que es el de la parrilla, que tiene el adobo, está impresionante. Son una locura los dos, invito muchísimo a probarlos. Pero me quedaría con el de la parrilla. Es que el adobo ese con el aceite de oliva le da muchísimo sabor. Meos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te hayan gustado estas dos versiones de pescado frito o pescado a la parrilla. Sinceramente, la que quieras, las dos te las recomiendo. Son una auténtica joyita. Cualquier cosa que me quieras decir, abajo en los comentarios. Y recuerda que en la descripción hay más información. Hay links a otros de mis videos y están mis redes sociales. Nos vemos pues en el siguiente.